¿Qué es el sistema de presas de escalada? Por lo que no se tiene acceso a lo que sería una información de gran interés para deportistas y entrenadores. El dispositivo permite conocer en detalle las fuerzas ejercidas sobre las presas durante la progresión del deportista. Con estos datos se pueden mejorar los programas de entrenamiento y determinar perfiles de rendimiento aplicados a las diferentes modalidades de este deporte. El dispositivo consiste en una estructura de material rígido y resistente con brazos telescópicos que se adapta y sujeta a los casquillos donde se fijan las presas de escalada en los rocódromos. La pared sobre la que se coloca puede ser vertical, un desplome o una placa. Dentro de sus grandes ventajas radica el procedimiento de montaje y desmontaje. Además permite la rotación de la propia presa, ofreciendo gran versatilidad de configuraciones adaptadas a los usuarios y a las necesidades del entrenamiento. Las presas pueden ser de cualquier tamaño y se sujetan al dispositivo que registra las fuerzas de tracción ejercidas a través de la galga extensométrica que lleva incorporada y permite evaluar cualquiera de las presas de escalada existentes actualmente en el mercado. Las principales ventajas de nuestra tecnología son por un lado la facilidad de uso, el transporte y la colocación del dispositivo. Debido a su reducido tamaño permite transportar el dispositivo con facilidad de modo que puede ser colocado en función de sus necesidades. Y gracias a sus reducidas dimensiones es muy fácil de transportar dentro de cualquier mochila. Además su facilidad de uso nos requiere de amplios conocimientos o de una formación específica para comenzar a utilizarlo. Pero su principal ventaja es que con este dispositivo podemos sensorizar gran cantidad de presas existentes en el mercado de modo que puedan registrar datos de interés de los diferentes tipos de agarre que puede hacer un escalador dentro de una ascensión. De este modo digamos que no se adapta la presa al sensor sino que es el sensor el que se adapta a la presa. Los aspectos innovadores de la tecnología son los relacionados con la sensorización de la propia presa. El hecho de crear un dispositivo sensorizado al cual se le pueda acoplar cualquier tipo de presa permite que puedan monitorizarse presas muy pequeñas las cuales no tienen tamaño necesario para poder ser internamente sensorizadas. Por otro lado los brazos telescópicos ofrecen una versatilidad que la verdad es que facilita la colocación del dispositivo en cualquier rocódromo. Pero quizás el aspecto más innovador de esta tecnología radica en el hecho de poder transformar el gesto de un deportista en datos cuantitativos que permiten la comparación, el control, la evaluación del rendimiento en situación real de trabajo. Finalmente cabe destacar que esta tecnología presenta un gran potencial de mejora pudiendo ser fabricado con materiales más ligeros, materiales más sencillos. Además de ser un candidato perfecto para implementar una tecnología inalámbrica así como el desarrollo de aplicaciones de soporte en dispositivo móvil que esto al final mejora la transferencia de datos. En la actualidad se dispone de un prototipo funcional que se ha ensayado en rocódromos con múltiples configuraciones y se ha probado sobre una gran diversidad de presas. El sector de la aplicación son los centros de entrenamiento y profesionales dedicados al deporte de la escalada y en especial para aquellas personas que quieran mejorar su rendimiento y desarrollar planes de entrenamiento más completos y dirigidos. La tecnología también puede ser aplicada en la medición y control de la fuerza de la mano siendo este un importante indicador de enfermedades degenerativas. Los investigadores buscan empresas interesadas en adquirir la tecnología a través de un acuerdo de licencia de patentes. La tecnología también puede ser aplicada en la medición y control de la fuerza 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 de la fuerza. Gracias. 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 Gracias.